Paton es una de esas películas que de vez en cuando cae y te me lo pasas bien película de clase y tres horas del año 1970, producción norteamericana Frankin Schaffner es el director, el que dirige esta mega obra y Jerry Goldsmith, importante pienso, lleva la la banda sonora, un detalle interesante Francis Ford Coppola es uno de los dos guionistas de la historia como sucede si no recuerdo mal también en Art de París y demás un detalle, Gordon Scott que recibió Oscar al mejor intérprete por esta película lo rechazó de esos desplantes que se han dado a veces en Hollywood como lo hizo Marlon Brando en su día y estamos ante la biografía del general George Paton tanto en la campaña del norte de África como sus acciones, no sé si llamar aventuras bélicas por Europa era uno de los militares más ricos del ejército norteamericano una especie de aristócrata un hombre bastante mal hablado un hombre que era creyente creía en la reencarnación las guerras púnicas, cartagineses, romanos todo esto le traía de calle creía en la reencarnación y por tanto todo esto es un cóctel un cóctel de ideas pues muy interesante él mismo se declara en algún momento como una primadona como lo fue Montgomery lo que pasa es que creo que en la balanza Montgomery lo superó lo superó en ese término de primadona porque Montgomery hizo una serie de desastres por su propia vanidad durante la segunda guerra mundial que costaron miles de vidas de soldados Patton era un hombre que llevaba en el ADN un carácter endiablado que lo refleja muy bien en el personaje que desarrolla Gordon Scott por cierto un señor que cuando actuaba realmente merece una mención aparte ahí también hay otro personaje creo que es maravilloso como actor este señor de la nariz gordita Carl Malden que hace de General Bradley este que fue presidente de la Academia de Hollywood ese secundario de un tranvío llamado Deseo y de tantas películas donde era eso que se llamó un secundario pero que cuando aparecía realmente llenaba la pantalla y sobre todo dándole siempre creo yo a sus papeles un gran toque de humanismo esa humanidad desbordante o esa vulnerabilidad en un momento determinado yo creo que es una película interesante interesante que se mantiene el ritmo ha de gustar el género bélico y se contempla la personalidad de este general del gran Patton que evidentemente por no morderse la lengua ha dicho de alguna manera pues en un momento determinado hay dos películas más una es una fabulación creo yo sobre hipótesis novelescas de su muerte y hay una segunda parte que interpreta el mismo Gordon Scott la otra que también es sobre pato no recuerdo ahora los títulos no lo interpreta Gordon Scott pero hay una segunda parte que interpreta él ya retirado digamos de la guerra ese anticomunismo antivolchevique antirruso que tenía en su ADN ese lenguaje que hacía que normalmente alguien se molestara y por tanto como siempre tenemos alguien entre comillas superior a nosotros pues esto le puede costar el puesto lo pienso que es una película pues eso para los amantes del género verla de vez en cuando hoy la tengo en digital hoy la tenía grabada por ahí de alguna plataforma y me ha apetecido verla después de haber visto la reina de África pues digo vamos a seguir de la primera guerra mundial a la segunda guerra mundial y es una película que te entretiene y realmente esa banda sonora de Jerry Goldsmith que va acompañando los ritmos de la película los secundarios están espléndidos los medios que se utilizaron y también hace un recorrido por ese momento histórico que vas refrescando los hechos la batalla de las Ardenas el camino que que lo detuvieron para que los rusos evidentemente llegaran primero a Berlín sus discusiones con el alto mando con Eisenhower y compañía bueno para los amantes de la segunda guerra mundial y para los amantes de la biografía de un señor como puede ser George Patton pues ahí está yo creo que entretenimiento asegurado si se ha visto pues se puede revisar sin problemas creo no defraudar y si o no se ha visto y eres amante del género bélico pues es una oportunidad para verla salud 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 Gracias.